... Gerardo Soberanes Ortiz, alias, el G1, operador político y financiero de la célula criminal de los Cabreras Arabia, banda ligada a la fracción de Ismael Elmayo Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. De acuerdo con lo informado, el presunto jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Durango, y quien ya había sido aprendido en el 2009, aunque fue liberado dos años después por falta de pruebas, ingresó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR. El líder criminal fue trasladado vía aérea desde la capital de Durango luego de ser detenido por las Fuerzas Armadas, durante la mañana del este pasado viernes 20 de enero, en el fraccionamiento residencial cortijo. Presuntamente, el G1 era uno de los principales generadores de violencia en el estado de Zacatecas, pues es señalado por las autoridades federales de mandar a sicarios fuertemente armados para pelear la plaza a las bandas rivales. A Gerardo Soberanes Ortiz se le tomará su declaración por parte del Ministerio Público Federal y se le practicarán los exámenes médicos correspondientes, para luego ser trasladado a un penal de máxima seguridad en donde un juez determinará su situación jurídica por los delitos de lavado de dinero y contra la salud.